Es el mar. Representantes de los gremios del turismo de la región se reunieron con el gobernador de Magallanes, Jorge Flíes, con la finalidad principal, entre otros temas, de comentar a la autoridad regional la posibilidad de presentar un proyecto que se realizaría en conjunto con los gremios y Cercotec, que apuntaría a efectuar una actividad de promoción turística en la región. Paola Milosevic, presidenta de la Asociación Magallánica de Empresas de Turismo Austrochile, comentó a continuación sus siguientes palabras. Bueno, uno de los principales temas fue la propuesta o la pregunta si podíamos presentar un proyecto en conjunto con los gremios y Cercotec para realizar una actividad de promoción turística en la región. Así que ese fue uno de los puntos principales, tuvimos muy buena acogida por parte del gobernador y su equipo técnico. Así que bueno, estamos bien contentos y esperanzados de poder hacer cosas por el turismo regional. La propuesta esencialmente consistiría en acercar operadores turísticos para que conozcan la región, a fin de que la promocionen y a su vez compren los productos de toda la región, de que la idea es hacer un gran evento, reuniendo a los operadores foráneos con los distintos gremios locales, desde artesanos, gastronómicos principalmente. Con esto se buscará, de cierta manera, emular lo que fue anteriormente la Expocom que se realizaba todos los años. Al respecto, añadió Milosevic lo siguiente. Fundamentalmente es traer operadores turísticos para que conozcan la región y para que luego promocionen y compren los distintos productos de toda la región. La idea es hacer un gran evento, trayendo operadores en conjunto con los distintos gremios regionales y que de alguna forma podamos invitar a todos a este evento, desde artesanos, gastronómicos, los operadores, que se ha hecho algo similar con lo que era la Expocom hace un par de años. Y bueno, por la pandemia y otras razones, se dejó de hacer y ahora queremos re-incentivarlo, pero de una forma un poquito más grande y trabajando, como te digo, con todos los gremios regionales para que podamos abarcar toda la región de Magallanes. ¿Cuándo proyectarían poder realizar este proyecto? Bueno, en esa conversa estamos, porque también hay un tiempo de armar el proyecto, consensuar el proyecto, hay tiempos administrativos. Nos gustaría eventualmente o este año, como para septiembre o para el 2025. En cuanto a la posible fecha para la realización del evento, idealmente se pretende realizar este año, posiblemente para septiembre o bien para el 2025, aunque esto también depende de ciertos tiempos que conlleva, por ejemplo, armar el proyecto, consensuarlo, además de los tradicionales tiempos administrativos.